Hola, tengan una cordial bienvenida a otro programa de disrupciones, diálogos sobre docencia. Mi nombre es Eleonora Badilla-Sax y hoy voy a estar acompañada por Eugenia Rodríguez Ubalde, quien es nuestra vice-vectora de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria. Quien es co-anfitriona mía en este programa de disrupciones. Hola, Eugenia, ¿cómo estás? Hola, doña Eleonora. Muchas gracias por la invitación para poder compartir este espacio con las personas que nos acompañan. Gracias, Eugenia. Y nuestra invitada de hoy es Milena Carvajal Rivera. Milena es la directora de educación de nuestra universidad. Hola, Milena, bienvenida. Hola, un saludo a ambas y un saludo a todas las personas que comparten con nosotras en este espacio. Para mí siempre es un placer. Muchas gracias. Yo les agradezco a ambas que hayan querido venir a compartir conmigo este espacio para que podamos reflexionar y compartir ideas sobre distintas formas que toma la docencia universitaria. En este caso, yo quisiera que el programa lo dediquemos de todas las acciones e iniciativas que tiene Milena Carvajal en educación aquí en la Universidad Castro Garazzo, que nos enfocáramos hoy en uno de los entornos en los cuales ella acompaña el aprendizaje de sus estudiantes. En la Universidad Castro Garazzo vemos que hay distintos entornos. Hay un entorno que es el entorno físico, que es el de las aulas, que todos conocemos. Hay un entorno virtual, que son esas plataformas que nos ayudan muchísimo a poder llegar y acompañar a los estudiantes en su aprendizaje. Y también tenemos un entorno más natural. En este caso, Milena acompaña el aprendizaje de nuestros estudiantes en el Refugio de Vida Silvestre La Marta, que es un refugio de vida silvestre que es custodiado por la Universidad Castro Garazzo. Milena, como otros profesores, no solo ella, pero como otros profesores, acompaña a los estudiantes a la Marta como un entorno de aprendizaje. Y eso es lo que yo quisiera que conversemos hoy. Le voy a pasar la palabra a Eugenia a ver si Eugenia tiene alguna pregunta específica para Milena en este acompañamiento que ella hace en un entorno natural y, en este caso, maravilloso, como es el Refugio de Vida Silvestre La Marta. Eugenia. Muchas gracias. Y yo quería preguntarle a Milena cuáles son estas experiencias de aprendizaje que se realizan y por qué hay una diferencia entre ellas y las giras educativas. Claro que sí. Me parece importantísimo hacer esta distinción al inicio porque hay una diferencia muy grande entre una gira y una visita académica, que es en realidad lo que nosotros proponemos cuando hacemos estas visitas con los estudiantes al Refugio de Vida Silvestre La Marta. La idea acá es que toda la experiencia que los estudiantes viven es una experiencia de aprendizaje que está relacionada con el curso en especial, que en realidad es el curso de la licenciatura en Ciencia de la Educación con énfasis en docencia. El curso específico es Introducción a la Pedagogía. Y lo que hacemos es, durante todo ese curso, hacemos todo un recorrido por diferentes procesos de aprendizaje que están relacionados con modelos pedagógicos, modelos educativos, corrientes filosóficas. Y trabajamos desde la ecoformación, la biopedagogía y cómo todo el contexto influye en todo el proceso educativo que realizamos nosotros con los estudiantes en los diferentes espacios y multientornos que tenemos. Y ahí surge la importancia de hacer esta aclaración porque una gira no es un paseo, no es una cosa que vamos a ver el espacio como tal, aunque la Marta es un espacio lindísimo y como tal podríamos solamente ir a observar lo que hay allí, pero en realidad tiene todo un propósito educativo que está todo ahí en planeamiento detrás de todo eso, que hay toda una planificación que se ha pensado, entonces hay actividades o experiencias de aprendizaje que hacemos antes de eso, que ya van preparando ese proceso y hacemos actividades utilizando el espacio, ese multientorno de esa aula verde como otro espacio más de aprendizaje dentro del curso y luego posterior a eso también tenemos otras experiencias de aprendizaje que los estudiantes realizan. Entonces, en realidad no es una gira que vamos solamente por ver el espacio, sino que el espacio es parte de ese proceso de aprendizaje y tiene todo un propósito y una razón. Quisiera también que nos conversaras un poco sobre cómo se sienten las personas estudiantes que participan en estas experiencias. Bueno, en un principio, sí, ahí hemos notado cierta resistencia, especialmente porque implica nuestro trabajo siempre en este curso en especial es en presencia virtual, entonces lo hacemos desde la plataforma, desde Teams y demás, entonces eso representa que los estudiantes se tengan que desplazar a la universidad, tengamos que ir al aula verde y demás, entonces evidentemente eso siempre genera un poquito de logística por parte de los estudiantes, entonces siempre hay una resistencia porque nos tenemos que levantar muy temprano, porque tenemos que estar acá desde las 6 de la mañana, porque el bus, porque esto, porque lo otro, entonces siempre hay esas preocupaciones específicas normales. Pero cuando estamos allá, el lugar nos permite esa interacción, el contacto, el conocernos, el compartir las experiencias, todas las cosas que hacemos, el recorrido, las conversaciones espontáneas que se generan, el conocer, ponerle ya un rostro a mis compañeros, a mi profesora, toda esa interacción, el camino, el estar juntos durante todas esas dos horas del desplazamiento a este lugar, entonces hace que los estudiantes se sientan como parte de algo, siempre hay un antes y un después a la visita académica al refugio, las dinámicas de las clases cambian, las personas ya entramos como en una confianza, ya como que nos reconocemos parte de algo, entonces eso ha generado un ambiente muy bonito con los estudiantes, porque primero está esa resistencia, ¿y por qué tenemos que ir ahí? ¿y para qué? ¿y qué perece? y eso lo podemos hacer, y luego totalmente la visión cambia, y los estudiantes lo agradecen muchísimo. Vos estás planteando que, a diferencia de una gira, que es una visita, ¿verdad?, y que sobre todo se va a ver y aprender del lugar, esta es una visita académica y se va a aprender, pero yo quisiera saber de qué se va a aprender, porque en una gira también se podría aprender, entonces no quiere decir que en una gira no se aprenda, ¿cuál es la diferencia entre lo que se va a aprender en una gira y lo que se va a aprender en una visita académica? Bueno, la diferencia ahí es, porque en realidad no solamente vamos a aprender, vamos a aprender saberes específicos que estamos trabajando en el curso, entonces en esta visita académica en específico, vamos a, estamos trabajando conceptos de biopedagogía, trabajamos ecoformación, trabajamos conciencia planetaria, y porque son temas que están relacionados específicamente con el curso, pero ese es como los saberes específicos, pero como parte del modelo educativo de la universidad, también está, trabajamos el saber ser, el saber hacer, entonces como la ecoformación y la conciencia planetaria están relacionadas específicamente conmigo, con la relación que tengo con los demás, con la relación que tenemos con el espacio, y al ser los participantes, o al ser los estudiantes, docentes, o muchos de ellos están estudiando con nosotros para ser docentes, entonces trabajamos muchísimo todo lo que tenga que ver con esa conciencia, con esa parte del tema de la coformación, que todas las relaciones que tenemos, y todas las decisiones que tomamos, y todas las cosas que hacemos van a tener un impacto, y van a repetir, y entonces tratamos de hacer conciencia, entonces no solamente vamos a aprender los saberes propios del curso, sino que también vamos a aprender, trabajamos habilidad de plantas, también trabajamos procesos de comunicación, de la forma en la que nos relacionamos con las demás personas, entonces es todo un aprendizaje integral, entonces creo que ahí está la diferencia específica de lo que hacemos. Por eso es que tiene toda una planificación anterior, ¿verdad? Correcto. En una gira posiblemente se planifican las cosas de logística, nada más que esta también. Por eso también hay unos contenidos específicos sobre el curso, que conforman el curso. No sé si te pongo en un compromiso aquí o en algo que no sabes, pero en el caso de pedagogía ya me dijiste cuáles eran los contenidos de biopedagogía, por ejemplo, que van a ir a aprender en la marca. Pero no solo vos, claro, yo voy a entrevistar a otros directores, pero no solo vos como directora o como docente, sino de otras carreras también, y también hacen eso, van a la Marta a aprender, digamos, cosas de derecho o cosas de aguanas o cosas. Correcto, cada carrera tiene cursos específicos y cada docente lleva a su grupo relacionado con cosas específicas de los cursos. Entonces, en informática sé que, de lo que he escuchado, sé que van a trabajar redes y entonces programación y ese tipo de cosas, y eso es lo que van a trabajar al aula verde en específico. Entonces, cada carrera tiene su curso y en cada curso se trabajan los saberes específicos que se trabajan ahí. Sí, a veces, porque obviamente en un ambiente biológico como la Marta, en un ecosistema se pueden ver todas las redes y se pueden hacer las analogías. Eso lo quería aclarar porque de lo que estás planteando es que en una gira posiblemente vamos a conocer el lugar y aprender sobre el lugar, y no es que en una gira no sea educativa, pero aquí la Marta nos brinda toda aquella maravillosa biología y ecosistema para aprender cosas específicas del curso. Perdón que la interrumpa ahí, pero se me viene una idea que me parece importante compartir, y es que no es solamente que vamos a ir a aprender los saberes, sino que en el caso específico nuestro vamos a ir a ponerlos en práctica. Esa es una de las cosas más importantes para mí de este proceso, que es un proceso también de reflexión personal, porque trabajamos mucho con mi relación con el ambiente, cuál es mi relación que tengo yo con el ambiente, y cómo yo puedo generar un impacto en mis estudiantes desde mi experiencia y desde mi ejemplo, y desde ese propósito que tengo de vida y que comparto con ellos. Entonces es como mucho trabajar desde el ejemplo y de esa visión personal que tengo, pero también nos permite generar ese espacio también colectivo, y esa es parte importante del proceso, que no solamente es vamos a ir a conocer y vamos a ir a aprender y vamos a ir a ver la parte teórica, sino que también es la parte práctica, que es una de las cosas más bonitas del proceso. Sí, yo quisiera insistir por una parte en que la Marta es un espacio tan maravilloso, que vale la pena la gira y la visita y solo de aprender de la Marta. Es riquísimo y tiene historia y tiene biología y tiene ecología y tiene las especies costarvicenses y etcétera. Pero en este caso, estamos hablando de algo más, algo además, y es que la Marta sea un entorno de aprendizaje y que los estudiantes puedan aprender de su curso, que puede ser de informática, como dijiste ahora, de aduana, de derecho, de cualquier tema, y hacerlo en la Marta. Es una experiencia muy enriquecedora y yo me alegro mucho que el estudiantado, aunque claro, al principio tenga resistencias, al final dos cosas que dijiste me parecen muy importantes. Al final vuelven muy contentos, felices, de toda la experiencia, pero además la dinámica en el resto del curso cambia. ¿Cómo así? Cambia porque como solo nos vemos en pantalla, entonces aunque generamos un ambiente que es uno de los pilares de nuestro modelo educativo, que es la educación sin distancia, siempre generamos un ambiente en el que jugamos, participamos, compartimos, interactuamos, pero creo que no deja de ser un ambiente un poco más modesto y hasta probablemente nos restringe un poco en ese tipo de relaciones que generamos con los demás, porque los espacios de espera, los espacios de compartir son diferentes, porque son espacios individuales, no estoy en un espacio de espera, no estoy en un ambiente de presencia física donde los espacios de espera genera conversaciones y demás. Entonces el tema de poder estar juntos, de compartir, de montarnos en el bus, de compartir cosas como de yo me mareo, te aviso si me mareo o no me mareo, ya me tomé la pastilla, me pasa esto, no me pasa esto, genera mucha confianza en el grupo, se rompen esos hielos que hemos tratado de ir evitando, pero entonces ya generamos ese tipo de interacciones. Entonces durante dos horas tenemos que pasar en el bus, entonces ya hay bromas, ya hay enteviéndose. El simple hecho de ponerle una de las chicas en una de las últimas veces que fui, me decía que había trabajado durante todo el cuatrimestre con la compañera y casi no se veían, no podían encender la cámara porque tienen problemas de ancho de banda ambas. Y fue tan bonito verlas donde ustedes fueron y yo también. Y entonces se abrazaron. Entonces eso fue una experiencia interesantísima porque ya me digo, ya yo le puse rostro a esa persona con la que yo trabajaba, ya la pude conocer la más allá de esta dimensión en la que trabajamos desde el espacio virtual. Y entonces la dinámica entre ellas dos fue totalmente diferente. Entonces ese es solo un ejemplo, ¿verdad?, de una interacción de este tipo. Pero entonces las sesiones son más cordiales, ya todo el mundo tiene más confianza en encender la cámara, ya hay chistes, hay comentarios, te acuerdas de tal cosa. Entonces nos genera un espacio como de más cercanía. Entonces siempre ya trabajamos más cómodos con el resto de los compañeros, ya los conozco a todos, ya sé cómo son. Entonces las interacciones son como, se fluyen mejor. Lo que siempre nos preocupa a los docentes, lamentablemente, es el asunto de la evaluación. ¿Tienes una forma de evaluar el aprendizaje en esta visita académica? Por supuesto. De hecho, voy a tal vez entrar como en un proceso más técnico, como explicar exactamente qué hacemos. Los estudiantes antes de ir a la visita tienen ya unas lecturas asignadas que están relacionadas con biopedagogía, con ecoformación, con conciencia planetaria. Ya ellos tienen que hacer ese tipo de lecturas. De esas lecturas se genera una serie de preguntas y de cosas que para que ellos se vayan haciendo la idea de más o menos qué es lo que vamos a trabajar allá. Entonces, ponemos en práctica la clase inversa con esta práctica. Cuando llegamos al refugio, el refugio ya tiene todo un tiempo establecido, una serie, una secuencia de actividades que hacemos. Entonces, ya ahí hacemos actividades que ya ponen en práctica, que es ecoformación. Una de ellas es la telaraña, es una actividad en la que los estudiantes nos colocamos en un círculo y entonces trabajamos. Yo le doy una lana y cada uno tiene que sostener un pedacito de esa lana y se lo lanza a otra persona y se va generando ahí una telaraña. Y esa es la actividad que utilizamos para trabajar qué significa conformación y cómo las relaciones que generamos con todas las personas, con el aprendizaje, como nosotros mismos, van a tener un impacto consciente o inconsciente sobre todo el espacio en el que estemos interactuando. Entonces, eso lo relacionamos también con la docencia porque evidentemente como docentes tenemos que estar conscientes de que todas nuestras acciones, no solamente las que están relacionadas con el proceso de desarrollo de las clases y las experiencias de aprendizaje, sino también nuestras interacciones con los estudiantes también van a tener un impacto. Y ahí entonces trabajamos y generamos con eso. Y después de ahí, entonces también trabajamos, vamos a hacer el recorrido por la Marta porque la Marta tiene una historia interesantísima que también nos sirve para trabajar con su ecoformación y cosas por el estilo. Entonces, también de conciencia planetaria y precisamente de esas decisiones que tomamos o dejamos de tomar, el impacto que generan. Entonces, las vemos de manera muy vivencial y trabajamos actividades en la que ellos tengan que generar qué procesos aprendimos o qué procesos nos causan impacto a nosotros y cómo podemos relacionarlo con esos saberes que ya teníamos interiorizados allí. Entonces, los guías que nos acompañan nos cuentan toda la historia de la Marta y entonces ahí también lo relacionamos con esa parte. Y posterior a esa, tenemos un espacio de reflexión ya más centrado en mi trabajo como docente, cómo yo podría generar ecoformación, cómo yo podría generar conciencia planetaria en mis estudiantes a partir de esta experiencia que hemos tenido. Y posterior a la visita, los estudiantes tienen que generar un producto creativo. En este curso entendemos el producto creativo como todo aquello que sea tangible, que podemos ver, tocar. Es la única indicación que se le pide a los estudiantes. Entonces, ellos pueden generar relacionándolo siempre con sus habilidades, con sus talentos, desde lo que se sientan más cómodos. Se les solicita que hagan lo que gusten, pero que nos ayude a entender qué fue lo que ellos aprendieron, cuál fue el impacto que tuvieron en la Marta. Entonces, ellos entregan un producto creativo. Entonces, tenemos, nos han hecho canciones, poemas. Hay gente que tiene más habilidades con la tecnología, entonces utilizan, hacen infografías, hacen videos. Una de las chicas, en esta última oportunidad, ella es muy hábil para hacer videos y para conectarse con la gente a partir de redes sociales. Entonces, ella generó un video como si fuera influencer y cosas de ese tipo. Y así es como hacemos todo el proceso. Pero todas las actividades, el proceso de evaluación, tiene, evidentemente, hay unas calificaciones asignadas, pero también tiene otros procesos que también son formativos y que también es parte de nuestro modelo educativo, es evaluación auténtica de los aprendizajes en la que hacemos todo ese proceso, ese recorrido durante diferentes tiempos de la experiencia. Ya no me diste montones de ejemplos maravillosos, pero me habías dicho que tenías algunas fotografías que tal vez las puedes mostrar y contarnos. Por supuesto. Tal vez esta primera que les voy a compartir es la de la telaraña. Les voy a compartir tal vez ahí para que vean las diferencias, porque hemos tenido con diferentes grupos, entonces tengo varias de ellas. Y ese espacio de, porque la actividad es, en primera instancia, yo tengo que decir cómo me siento en este momento en específico, cómo me estoy sintiendo en ese momento, y es para que tomemos conciencia de ese proceso, de este momento en el que estamos, y para que nos concentremos en la reflexión específica. Entonces, lo primero es, porque también las emociones y los sentimientos son parte importantísima del aprendizaje. Entonces, eso es otra parte que también trabajamos allí. Cómo me estoy sintiendo en este momento y cómo esta experiencia de aprendizaje me está haciendo sentir. Entonces, con esta actividad generamos eso. Y esto, como ustedes ven ahí, la gente está entrelazada, que está entrelazada con ese hilo de lana. Y al final, yo les doy a ellos, antes de que se entrelacen, les doy un papelito con una serie de indicaciones que tienen que realizar en un momento específico. Entonces, las indicaciones son, me muevo tres pasos hacia adelante, me muevo tres pasos hacia atrás, salto, me agacho, no me muevo, etcétera, etcétera. Cada uno tiene una función, una acción que realizar en un momento específico. Entonces, cuando ya todos estamos entrelazados, yo les digo, al contar tres, ustedes van a tener que hacer X, cosa que les tocó. Y entonces, ahí empezamos a ver cómo cambió la telaraña y cómo no. Entonces, ahí ustedes pueden ver, en esa imagen que les estamos mostrando, esa actividad específica de cómo se hace. Otra, en este momento, las que les voy a mostrar es sobre la actividad que se llama la fotografía. La hacemos después de que se hace todo el recorrido y que nos cuentan cuál fue la historia de la Marta y las diferentes etapas por la que el refugio de vida silvestre ha pasado. Entonces, se llama la fotografía porque en grupos los estudiantes tienen que generar con su cuerpo el que de todo lo que ellos han dicho fue lo que les generó más impacto. ¿Qué fue lo que de la historia específica? ¿Qué fue lo que los impactó? Entonces, ellos hacen una fotografía. O sea, tienen que mostrar un cuadro en específico y quedarse quietos durante cierto tiempo y el resto tiene que adivinar cuál parte de la historia ellos están haciendo. Entonces, esa actividad también la hacemos ahí porque ya es una... La telaraña es una cosa muy individual de reflexión personal, pero ya esta actividad nos permite también el aprendizaje entre pares y el compartir experiencias y hacer procesos de reflexión ya de manera grupal y qué cosas hemos aprendido entre nosotros. También les estoy mostrando también ahí otras fotografías que ya tienen que ver más que todo con el recorrido, donde ya nos cuentan los guías sobre los diferentes espacios que tiene la Marta y cómo se han ido cambiando, cómo se han ido regenerando también la parte de todo lo que es la flor y la fauna y cuál ha sido ese impacto ecológico que esas actividades habían tenido y cómo eso ha ido generando también cambios ahí en la Marta. Entonces, sí, Eugenia, ¿tendrás una reflexión final para ir cerrando el programa de todo esto que nos está compartiendo Milena? Bueno, primero que nada, me parece una experiencia muy bonita que los estudiantes puedan tener este contacto directo con la naturaleza, todo lo que Milena nos ha contado que ellos y ellas aprenden a través de las actividades propuestas. y básicamente yo quería a manera de cierre que Milena nos compartiera por qué es tan importante que los estudiantes tengan este contacto con un entorno natural, ¿qué le aporta eso específicamente a la formación de estas personas que están participando? Bueno, en mi caso específico, de hecho el contacto con la naturaleza en todos los espacios personales y demás siempre tienen muchísimos beneficios, pero en este caso en específico al ser docentes o futuros docentes eso les abre mucho la idea, ¿verdad? Porque muchos de ellos tienen la idea de que el aprendizaje solo se puede generar entre las cuatro paredes del aula y a veces nos quedamos encerrados ahí en ese espacio teniendo un contexto cercano a un centro educativo en específico o a algún lugar, tenemos lugares hermosos a los que podemos ir y que podemos interactuar y generar más aprendizaje pertinente, más aprendizaje significativo para los estudiantes. Entonces lo que queremos con esto es que ellos vean que tenemos muchas herramientas como docentes para generar aprendizaje, para que este aprendizaje sea significativo, sea pertinente y que tenga mucho, de verdad mucho significado para los estudiantes. Entonces esta idea de ir al aula verde y de compartir ahí con los estudiantes en un espacio natural también nos quita esa visión de que el aprendizaje solo se da en el espacio estructurado del aula tan y como lo conocemos. Muchísimas gracias Milena por haber venido a compartir con nosotros esta experiencia tan innovadora y tan vital para el aprendizaje de los estudiantes, por mostrarnos los ejemplos. Tu caso en educación es un ejemplo pero esto se hace en todas las carreras de la universidad y a veces no se nos ocurre pensar que podemos ir a aprender de derecho, pero todas las carreras tienen un curso que van a aprender sobre el tema en la Marta. Además de que la Marta abre millones de posibilidades de un aprendizaje fundamental y vital. También quiero agradecerle mucho a Eugenia que nos haya acompañado el día de hoy. También al laboratorio de aprendizaje de la Universidad Castro Carazo por hacer posible la realización de este programa de disrupciones, diálogos sobre docencia y les esperamos pronto con algún otro programa. Muchas gracias. Gracias.